Nunca me iré de olvidar ni de mi corazón Aunque por otros caminos nos lleve al destino Que importa los dos, bello dentro de la alma Como un tatuaje de sol Y entre mis penas partidas La llana seguida de tu corazón Y en la noche callada te fuiste y has vuelto Mi vida entera te llama y alegra tus besos, niños ¿Es que acaso me escuchas y grito valiente? Mi vida entera te llama y alegra tu corazón Te pide que puedas con tus brazos ardientes y altas A volverte la vida que un día te llevaste con mi corazón Y en la noche callada te fuiste y has vuelto Mi vida entera te llama y alegra tus besos, niños ¿Es que acaso me escuchas y grito valiente? Mi vida entera te llama y alegra tu corazón Y te pide que puedas con tus brazos ardientes y altas A volverme la vida, el día te llevaste con mi corazón.